Hola que tal gente, muy buenas de todos, les doy la bienvenida a la siguiente edición de Lara Croft y el Templo de Osiris. Bueno, quedamos en este punto de control donde ya coleccionamos todas las piezas. Bueno, en este caso ya no tengo las piezas, pero en este momento ya me señaló donde debo ir. Vuelve a la pirámide y derrota a Zed. Significa que puede ser, hay posibilidad y todo indica que nos tendríamos que enfrentar a Zed. Y ya creo que es lo último porque es el personaje principal, o sea... No, pero... Bueno, así empiezan las ediciones cuando juegas con Kano. Empiezan así, pasan las cosas más raras. Pasan las cosas más raras, ¿eh? ¿Tanto costaba hacer eso? Bueno, bien. Bueno, como les decía en la edición anterior, recolectamos todas las piezas para reconstruir de nuevo a Osiris. Y ahora efectivamente hay que volver a la tumba, o sea, a la pirámide. Y se supone que aquí debería estar Zed. Bien, ahí se abrió ya una puerta. ¿Estamos listos de Zed? ¿Estamos listos? Es la hora. ¿Vamos? Lo queramos o no. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Oh, gente, ojalá... Puede ser que sea la última edición. Vamos a ver. Vamos a ver. Fue un largo camino. Y por ahora nada que decir del juego súper entretenido. Tumba de Zed. Nueva tumba. Ok. Habéis hecho más de lo que podían ospedir los mortales. Esperar. No es necesario que nos acompañéis ahora. No me detendrías ni aunque quisieras, Isis. Ok. Ahora está como agradeciendo. Está como agradeciendo lo que... Y ahora... ¿Qué hay que hacer? El número 5 tengo... Un paya. Ahí sí. No sé qué cosa hice, pero... Ahí está. Ahora hay que prender este igual. Hay que prenderlo todo. No. Pero mira. Ahora están saliendo todos los personajes. A la mierda. No. Ah. Es un tiempo ilimitado. Es un tiempo ilimitado. Eso es. Bien. Era... Como le decía. Era un tiempo. Ese personaje hace rato me anda jodiendo. Así que yo creo que en un rato más vamos a tener que derribarlo. Eso es lo que yo creo porque no ha sucedido bastante. Ahí está Zed. Ahí está Zed. Ahí está Zed. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y he vuelto más fuerte que nunca. Y he de agradeceroslo. Zed, Zed. No seas malito, Zed. Vamos. Pongamos fin a esto. Ahí está. Ahí está Zed. No, yo te maté. Estás muerto. No. Yo encontré todas las piezas y lo reviví, loco. Uuuh. What the fuck. Se vienen, se vienen. No. Uf. Cuando muráis, vuestros cadáveres se convertirán en mis marionetas. Ya os lo dije. Os arrodillaréis ante mí. Sé que hay que hacer. Ok. Oh. Otro más. Algo así parece que hay que hacer. Ayúdame, ayúdame. Osiris. Amigo mío, ayúdame. Ayúdame, amigo, amigo. Vamos. Ahí está, ahí está. Está dando poder. Ah. Ah, hay que dispararle ahí. Ahí está. Ahora de nuevo. Ayúdame, amigo. No, ahora salió ese personaje. No, no tengo. No descansaré hasta demorar a toda la creación. Hasta convertirme en el centro de todas las cosas. Déjate de zamparronear. Uy, no, esto está súper difícil. No tengo medicina. What the fuck? Ah. What the fuck? Por favor. Please, 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 please. Ahí sí, ahí tengo municiones. Necesito medicina. No necesito estas cosas. Una medicina, please. Ahí está. Bien, vamos. Ahora vamos a continuar. Vamos a evitar esto. A ver. Uy. ¿Pero dónde? ¿Pero hijo de puta? Dos. Una más. Osiris, por favor, ayúdame. Amigo Osiris. Tú eres mi amigo. Cinco. Vierta. Ahí está. Está pegando. No, allá falta uno. What the fuck? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí le estoy disparando, disparando. Mata, 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 mata. Uh, le quitamos bastante. Oh. Puta madre. No. Go, 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 go. Vamos. No, me congelaron. No habéis ganado. No me detendréis tan fácilmente. Veamos de lo que eres capaz. Oh. Perdí, 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 perdí. No, y esto no significa que voy a tener que retenir todo, no. No, voy a caer. No tengo medicina. Una medicina, por favor. No. Ay, 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 no. Dime que me la dejó grabada y una parte más avanza, por favor. Dime que es así. No habéis ganado. No me detendréis tan fácilmente. Veamos de lo que eres capaz. Oh. ¿Estáis ahí que tengo todo? No. Puta madre. Oye, pero ¿por qué no me dan medicina? ¿No me dan medicina? No. ¿Sabéis que no me dan ninguna medicina? Ninguna. No habéis ganado. No me detendréis tan fácilmente. Veamos de lo que eres capaz. Ay. ¡Apura, apura, apura, apura! ¡Ah, pero volvió! ¡Bola de mierda! No me di cuenta que había vuelto a aparecer de nuevo. ¡No habéis ganado! ¡No me detendréis tan fácilmente! ¿Y esas cagas me siguen? ¿Qué tienen GPS? ¡Oh, no! Esto está extremo. Oye, ¿siguen apareciendo? Pero, oye, ¿cómo no me han regalado una medicina? ¡No! ¡No, perdí! ¡Oh, y aquí vamos a... ¡Ah! ¡Aquí vamos a tener que estar como 20 ediciones, loco! ¡No habéis ganado! ¡No me detendréis tan fácilmente! ¡Veamos de lo que eres capaz! ¡No! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Qué tanto le cuesta darme una medicina! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Ah, esta cagada tiene que tener su tiempo Ahí está Muere, muere Oh, murió No me quedaban municiones de fusil Le alcancé a apretar uno Oh, la mierda Vamos, weón ¡Vate a Zed! ¡Vate a Zed! No podéis bajar la guardia Hoy habéis llevado a cabo el trabajo de los dioses mortales Estoy en tembla con vosotros Quedáis liberados de la maldición de Zed Labrad vuestro propio camino ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Qué cua? ¿Qué cua? Zed no seguirá muerto por mucho tiempo y el combate aún no ha acabado Podéis quedaros con los tesoros que habéis encontrado en este lugar Siempre y cuando los uséis en nombre de la luz Marchad Bajo la bendición de Osiris ¡Marchad! Liberados de la maldición podríamos haber seguido nuestro camino Escapar y no mirar atrás Si así lo deseábamos Pero hay muchos caminos Y hay decisiones más fáciles que otras Zed volverá Y los dioses necesitan mi ayuda Y cuando lo hagan Estaré preparada ¿Pasamos? ¿Lo pasamos? Extraordinario Lara Croft y el Templo de Osiris Bueno Me parece mucho que me salieron como 12 ediciones Ya Esta parece que es las 12 creo Así que ahí voy a tener que ver los videos que fui grabando Mira Sinceramente nada que decir del juego La temática me gustó Un juego RPG Bastante simple No era el gran juego así como decir Oye que difícil Pero Zed Nos dio problema Como se dieron cuenta Según dice ahí que lo maté en menos de 5 minutos Pero saben que El disparo final Parece que no se dieron cuenta Pero yo Le estaba disparando con el subfusil Le disparé Le disparé Le disparé No me quedaba energía para poder Tener municiones Pero como la pistola es un arma infinita Alcancé a apretar uno Y creo que le disparé una sola bala Con la pistola Y se termina Pero eso lo voy a ver en el video ¿Vale? Una vez que aquí terminemos Voy a ver el video Lo voy a reproducir Porque no entendí bien como lo maté Pero por lo que yo observé Fue un disparo de la pistola Oye en serio Yo no me di cuenta Así como que Fue pura suerte El disparo final Fue suerte Pero bueno Tenemos el juego basado Lara Cross y el Templo de Osiri Subtítulos Lo están viendo Muy bueno el juego Juego fácil Lo encontré Entre fácil Todo porque no era gran Las misiones Ir a buscar unas piezas Como les digo Creo que me salieron Dos ediciones Y esperan nomás Que les haya gustado Apoyen el proyecto Miren Apliquenle Me gusta Si realmente Si es Si les da un No me gusta Díganme por qué Para ir mejorando Ver quién no les gusta El comentado Los estilos de juego Que se ven en el canal Véanlo Pero este fue el proyecto Y está terminado En serio Con Zed No me lo esperaba No me lo esperaba Creo que fue pura suerte Haberlo matado Y Pero muy bueno el juego Por ahora Como les dije En una edición Lara Croft En este estilo de juego Todo lo que sea relacionado Con Lara Muy bueno el juego Nada que decir A lo mismo que Top Rider Como les comentaba En una edición Estuve leyendo un poco Relacionado con Top Rider Es una pena Que el Top Rider nuevo Que va a salir El año Creo que este año 2015 A fines de año Es una pena Que La compañía Haya decidido Solamente sacarlo Para Xbox Es una pena Yo realmente Yo lo estoy Estaba esperando Ese Top Rider Igual que otros títulos Pero en este caso Me voy a enfocar A Top Rider Porque estamos hablando De Lara Croft Y como estuve viendo Una pena Nomás que no vaya a salir Para PC Vamos a tener que esperar Un poco más Para los fanáticos De lo que es Top Rider Esperar nomás Y que la compañía Y que la compañía Se compadezca Y saque un poco más Que es Square Enix Crystal Dynamics Entre otros Esperar nomás Que ese Top Rider Salga para PC Dentro de este 2015 Ojalá O 2016 Pero los hijos de puta Nos van a hacer esperar Ese juego Y saben por qué Porque los hueones Con los títulos anteriores Han logrado Han recaudado Harto El billete verde Azul Todos esos dólares Así que es por eso Que sigan jugando En consola No más Muy bien ¿Qué nos pasa aquí? Esperamos Ahí está el último Este vendría siendo Como un frasco A ver El frasco de Zed Esta vendría siendo La última pieza A ver Lara Continuar La tumba de Zed Ta 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 Y mira Saque todo Alcanza 5 enemigos Con una explosión De energía Ok Y corre entre las Piernas de Zed Al menos una vez Claro Yo pasé cerca de Zed Al lado Arroja a 5 enemigos Al foso central Ah Eso no lo hice Ya A ver ¿Qué sale ahora? Vamos a ver No me digas que Hay que ir ajar La última pieza No me digas que me adelanté A los hechos Y Post partida Zed está derrotado Pero no para siempre Hay desafíos que encontrar Hay desafíos que encontrar Por todos Por todas partes Ah ¿Se acuerdan esas tumbas? Esas son como una A ver Vamos a ver Continuar Esas Hay desafíos Activa los pilares Que hay repartidos Por todo el mundo Para probar tus habilidades Ok Esas son como opcional Ustedes si quieren Lo hacen Eh Vuelve a visitar áreas En nuevas condiciones De clima Para encontrar objetos Inusuales Y nuevos desafíos Bueno El juego en sí ¿Qué cosa es? Matar a Zed Lo logramos Ayudamos a Osiris A vengarse Eh Los humanos tuvieron Mucho que ver Obviamente Y Como nos dijieron En la última Mira Ahora ya no Ya no me señala En ninguna parte Está completo Aquí están Eso solo desafío Aquí está Toda el área verde A ver Por acá Acá están las piezas Ahí está Miren Listo Todas estas piezas Pasamos Tuvimos que entrar A tumbas Para recolectar A Osiris Tenemos todas esas tumbas Ya Y aquí están los jarrones Ahí hay un jarrón Acá está el otro jarrón Ese Y aquí está el último jarrón Que era el de Zed Y si yo Presiono el de al medio Ahí están todas las piezas Está Osiris Con sus tres jarrones Y el juego Estaría Completado En la Hablando técnicamente La parte de Pasarnos mal juego Ustedes de aquí en adelante Si quieren aplicarle al juego Eh Si quieren aplicarle este juego Y quieren completarlo 100% Tienen que buscar toda esa Para hacer los desafíos Ok Muy bien gente Espero que les haya gustado el proyecto Ya hablé bastante Pasaron los créditos Todo Y el juego estaría a finalizar Lo voy a finalizar Con la Estructura de Osiris Y sus tres jarrones Muy bien amigos Los espero en el canal Youtube KanoGamer Y espero que les haya gustado el proyecto Y nos vemos en el siguiente juego Ahí vamos a ver Que título Encontramos Para aplicarle Un nuevo gameplay Para el canal Youtube Así que amigo Me despido Soy Kano Y nos vemos en otra Aventuras Ahí veremos Que juego Encontramos Adiós Amigos míos Adiós Gracias.